... Yo lo hago por los hijos de ustedes, por los hijos de todos. ¿Qué? ¿Creen la justicia? ¿Con qué expectativas viene acá este juicio? Yo vengo con la expectativa de la memoria de mi hijo y creo que le debo esto. Lo que quiero decir es que pido perdón a la familia Cuña y a mi familia y que estoy en sus manos. ¿Qué fue lo que pensó cuando escuchó lo poco que habló y el pedido de perdón a la familia suya? No lo tomé en cuenta. Juancito, está todo bien, te quiero. No lo tomé en cuenta. No lo tomé en cuenta.